Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie de Tartel Capital, proyecto donde muestro la evolución de mi cartera personal con el dinero invertido, las tesis, las acciones que voy comprando y voy vendiendo y la rentabilidad histórica, es decir, todo. En este episodio ya nos acercamos a final de año, por lo tanto me ha parecido interesante ver cómo está acabando la cartera del año, la rentabilidad en concreto, que como veis ya la tengo aquí, entonces ahora la veremos, la tenemos aquí en este gráfico. Y además de esto, en este capítulo vamos a ver también si existe realmente una oportunidad histórica bastante interesante en renta variable, en concreto en small caps, en acciones pequeñas, que es la mayoría de las acciones que tengo en cartera, son small caps. Y también veremos las principales posiciones de la cartera porque muchas de ellas han presentado resultados y vamos a ver si han ido bien o han ido mal. En concreto veremos cuatro acciones en este vídeo, para no hacerlo tampoco demasiado largo. Y como siempre, os recuerdo que si os gusta esta iniciativa y os gusta el proyecto, para apoyarme simplemente os podéis suscribir aquí debajo de manera gratuita y dejar un gran like para que así yo vea que realmente os gusta y siga haciendo más episodios. También me podéis dejar un comentario dándome ideas para siguientes vídeos o simplemente poniéndome qué es lo que queréis ver en los próximos episodios. Y también recordaros que en la descripción tenéis un Discord, que lo pongo aquí para que lo veáis, donde ya somos más de 400 y aquí vamos comentando las posiciones del fondo, vamos comentando ideas, vamos comentando un poco todo. Así que también nos podéis suscribir que es gratuito y tenéis esta opción también para uniros a la comunidad y que podamos tener una conversación más cercana. Bien, pues empezamos con la rentabilidad. Como podéis ver, al final ha sido un año muy, muy volátil. Aquí empezamos el año, la cartera es la línea negra, empezamos el año muy bien, llegamos hasta el 14-16% y luego ya la caída fue catastrófica. No solo en la cartera mía personal, sino que en general en todas las small caps. Ha sido un año muy malo, aquí podemos ver que la cartera llegó al menos 16 casi por ciento y después ahora ha habido una recuperación bastante grande. Parece que las small caps han estado recuperando terreno, pero también el mercado en general y hemos pasado de menos 14-15% a un menos 2. Bueno, veremos cómo acabamos el año. No ha sido un año bueno, pero veníamos de años bastante positivos, la verdad. Entonces, en general la cartera, en mi opinión, va bien. Tengo buenas perspectivas para el futuro y al final estas caídas han permitido que hayan ideas muy interesantes ahora en el mercado, que ahora hablaremos de ello también. Pero bueno, la cuestión es que tenemos aquí los comparables, que tenemos el iShares, el Russell 2000, que es la línea esta morada o rosa, y después la línea amarilla que serían las small caps europeas, que es un poco donde más yo me compararía, ya que mi cartera al final casi todas son small caps y son europeas, por lo tanto, al final hay gente que se compara contra el SP500, que sería esta línea de aquí, la roja, que este año ha ido muy bien y lleva en torno al 16-18%, tuvo una caída bastante grande, pero ahora se ha recuperado, aunque no se ve aquí por la cámara, pues es un 18%. Aproximadamente, veremos cómo acaba el año, pero las compañías grandes están liderando el mercado por el momento y las pequeñas se han quedado muy abajo, muy negativas. Ha habido mucha entrada de liquidez, sobre todo en compañías grandes y eso se ha notado. Y como digo, hay mucha gente que se compara contra el SP500, yo al final creo que tenemos que comparar peras con peras y manzanas con manzanas y mi cartera, como digo, al final está compuesta por small caps europeas, básicamente, alguna americana, por ello me parece coherente compararnos contra un índice de small caps europeas. Ahora, hay gente que dice, no, porque mi coste de oportunidad, si no estuviera haciendo esta cartera, sería indexarme el SP500, entonces lo que hacen es compararse con el SP500. Bueno, yo aquí he puesto todas las opciones para que la gente lo vea, simplemente, pero yo siempre me centro en los índices Russell 2000 y Europa de small caps. Y bueno, si miramos este año es bastante malo, la verdad, pero yo os lo enseño todo, lo bueno y lo malo, así que bueno, veremos cómo va el año que viene, pero si miramos a tres años, pues podemos ver que las cosas se ven un poco más distintas, y finalmente sí que estamos por encima de ambos índices de small caps, tanto del Russell 2000 como del europeo, y sí que es cierto que incluso 2023, perdón, 2022, finales e inicios de 2023 fueron años bastante buenos, que mirad, fijaros aquí, interesante el techo que se hizo aquí en la cartera, estos tres toques aquí, pues vemos que llegamos a rentabilidades muy atractivas, en principio de 2023, y después ya a partir de aquí ha venido la catástrofe, y ahora estamos por debajo de SP500 y por encima de ambos índices a tres años, pero bueno, podemos ver un poco que la cartera, ahora como veremos las posiciones tienen buenas perspectivas, son compañías que veo baratas y atractivas, y creo que nos esperan buenos años porque al final las small caps están muy deprimidas, y creo que poco, o por lo menos el mercado está descontando ya todo lo negativo. Aquí os he puesto diferentes gráficos para analizar la situación de las small caps o de compañías más pequeñas, como podemos ver en este primer gráfico, pues vemos que puede ser una situación muy interesante, porque la valoración relativa respecto en este caso al PER de small caps, es decir, compañías pequeñas respecto a la de las grandes, pues vemos que las compañías, o sea, cuanto más bajo esté este gráfico, más baratas están las small caps respecto a las grandes, y vemos que estamos en un punto mínimo histórico, es decir, un punto en el que las small caps están muy, muy baratas, y es un punto que solo se ha dado en pocas ocasiones, si miramos históricamente, que esto ha sido en el 2000, y esto también ha pasado en el 73, pero como podemos ver por lo menos partimos de una base de valoraciones muy, muy atractivas en cuanto a compañías pequeñas. Y aquí también tenemos este gráfico que analiza un poco lo mismo, pero en este caso de small caps europeas, para ver su valoración respecto a las grandes, y podemos ver que cuanto más bajo está este gráfico, pues más baratas están las small caps. Estuvieron muy baratas en 2003, estuvieron muy baratas en 2008, también en 2015, también en 2018 hubo una corrección, que es esta de aquí, que también fue bastante agresiva, y aquí se pudieron encontrar muchas oportunidades, y ahora mismo nos encontramos en una valoración muy, muy barata, a partir de octubre de 2023, y vemos que está incluso más abajo que los valles de 2003, 2008, 2015. Por lo tanto me parece interesante sobre todo este segmento europeo, donde creo que también hay más oportunidad. Parece que últimamente la cartera ha subido bastante, y hemos visto días o semanas de muy verdes, es decir, que han subido casi todas las posiciones, hubo un día que subieron todas, casi todo el mercado subió, que creo que fue este pico de aquí. Por lo tanto las perspectivas empiezan a ser buenas, y podríamos ver, aunque es pronto para decirlo, pues un cambio de tendencia, por lo menos que señales positivas, que nos puedan indicar que a futuro, como de costumbre y veremos ahora, las small caps consiguen mejores retornos que las más grandes. Y aquí tenemos un gráfico también de Jason Dombille, que es un fondo que sigo bastante, que es muy interesante, más con sesgo tecnológico a small caps, también muchas canadienses, pues vemos que a partir del outperformance, este gráfico nos muestra el outperformance o el mejor retorno que han tenido las small caps respecto a las grandes, es decir, en este caso se utiliza el SP small cap 600 contra el SP 500. Cuanto más arriba, pues más outperformance ha tenido el small cap 600 respecto al mercado, el SP 500. Y vemos que del 2000 al 2018 el retorno fue muy positivo y muy por encima que es del mercado generado lo de las compañías más grandes, que son las que realmente están liderando ahora la rentabilidad este año, como ya hemos visto cuando analizamos la rentabilidad de la cartera. Y es que por norma general, si miramos también este otro gráfico, pues podemos ver que al final las compañías, cuanto más pequeñas vamos, pues más crecimiento tienen, más recorrido y generalmente más crecen sus beneficios por acción y por lo tanto podemos ver aquí el SP 500 small caps, que es la línea verde, como desde el año 2009 pues está por encima del SP 400 que son mid caps o compañías medianas y del SP 500 que son las grandes. Vemos como el mid estaba en el medio y el SP 500 por abajo. Claro, ahora hemos visto una corrección mucho más severa en los beneficios, aquí estamos viendo los beneficios por acción de las tres categorías. Claro, a largo plazo vemos que los beneficios por acción crecen más en las compañías small caps y luego menos en las medias y menos aún en las grandes, pero ahora hemos visto una corrección y claro, en las crisis o en recesiones o en épocas de más incertidumbre, las compañías small caps son más volátiles y son más afectadas a nivel fundamental, por lo tanto las correcciones son más severas y por ello hemos visto una corrección más grande que respecto a las medianas o a las grandes. Pero la cuestión es como cuando se gira el mercado y esto ya vuelve al alza, pues estructuralmente esto, creo en mi opinión que tendría que volver a ser lo mismo y en el SP 500 a lo mejor sería así, pero veríamos un gran rebote en small caps. Y después también tenemos este último gráfico que nos indica que todo no es tan bonito, quiero decir que dentro del Russell 2000 de compañías pequeñas y medianas de Estados Unidos, el 40% de las empresas tienen beneficios negativos. Por lo tanto, sí, hay muchas compañías que pueden estar baratas, de primeras y de calidad, pero también hay muchas de ellas que no son tan rentables o que sus modelos de negocio aún son muy nuevos y embrionarios y bueno, tenemos que también no generalizar y siempre en la cartera intento mirar caso por caso para ver si realmente hay una oportunidad o no. Pero bueno, eso es un poco mi perspectiva y mi opinión personal. Aquí cada uno que me ponga en los comentarios cuál es su opinión y también si tienes es gono a small caps. Ahora ya os voy a pasar a enseñar una de las acciones que tengo en cartera, que es Liat, que ya tenéis la tesis en el blog, ¿vale? Recordad que tenéis las tesis escritas en el blog, muchas de ellas, tenéis el link en la descripción, también os podéis suscribir de manera gratuita. Y aquí tengo el modelo. Liat es una compañía que ha caído mucho, ahora os lo enseñaré y también es uno de mis, no quiero decir error, pero algo que no me he dado cuenta hasta ahora o que no le daba tanta importancia. Ahora hablaré de ellos y también os lo comentaré para que no os pase a vosotros si realmente os encontráis en una situación similar. No es una compañía top en cartera, sino que es la de menor peso que veremos hoy en este vídeo, ¿vale? Al final del vídeo también os mostraré la principal posición de la cartera para que veáis que está a precios muy, muy atractivos y me parece muy buena oportunidad. Pero aquí os quiero mostrar simplemente esta compañía porque ha presentado resultados y porque también os quiero mostrar un efecto que es el del apalancamiento operativo en compañías como por ejemplo Liat, que puede tener un efecto muy positivo pero ahora muy negativo y es lo que estoy sufriendo ahora mismo y seguramente en los próximos meses. Pero antes, como veis, comentaros que este modelo y estos modelos que yo construyo y que vais viendo a lo largo del vídeo con todos los datos, los fundamentales, las estimaciones, los segmentos, los retornos, la valoración por múltiplos, el descuento de flujos, todo esto, si lo queréis aprender a construir y hacerlo por vosotros mismos, yo siempre os recomiendo el curso de los Locos de Wall Street, que es el de análisis de estados financieros, del P&L, del cash flow y del balance y después la modelización y proyección de, pues eso, cuánto va a hacer la compañía, 2023, 2024, 2025 hasta el 32 en este caso, ¿vale? Para aprender a hacerlo vosotros mismos, para hacer estos modelos, pues yo siempre os digo que podéis hacer los cursos de los Locos de Wall Street en concreto, este para mí es de los mejores y es el de estados financieros, análisis de los estados financieros y modelización. Y ahora hay una oferta para el Black Friday, por ello os lo quería comentar, ya que nos han dado un descuento para el canal por ello, por el Black Friday. Tenéis aquí el programa, ¿vale? Esto lo dejaré en la descripción para que lo podáis ver vosotros tranquilamente y nos han dado un descuento, ¿vale? El curso ahora os lo enseñaré un poco por dentro, pero es lo que digo, es análisis, valoración y modelización de compañías para que podáis analizar como un profesional. Tenéis profesores muy buenos como Edgar, que el otro día estuvo en el canal modelizando una compañía y enseñándonos cómo hacerlo, que de hecho, aquí tenéis el vídeo, cuando se empezó a meter ya en el modelo, ¿vale? Veréis cómo realmente modeliza y analiza Edgar, que en este caso es un gestor de hedge fund, o sea, no es un profesional, por lo tanto en el curso os enseñan a llegar a modelizar como unos profesionales y encima aquí, en este vídeo, Edgar me dio el modelo que vimos, o sea, podéis ir al vídeo, ver el modelo y luego aquí en el Discord compartí, aquí lo tenéis, tanto el descuento, que lo tenéis aquí, con este enlace importante, el descuento lo tendréis con este enlace de aquí, o sea, aquí tenéis el enlace en el Discord y en la descripción también y aquí tenéis el modelo de Edgar para que os hagáis una idea de lo que podéis llegar a conseguir con este curso, por lo tanto, simplemente recordaros esto, que tenéis el curso, que tenéis aquí hasta el 27 de noviembre para la oferta de Black Friday, que creo que es lunes, porque hoy estoy grabando entre el 23 y el 24 y después, para mostraros un poco cómo es por dentro, pues aquí veis que hay dos partes, el de análisis de estados financieros, que aquí pues tenéis contabilidad, balance, ¿vale? Tenéis balance de inventarios, cuentas a cobrar, cuentas a pagar, el cash flow, pues tenéis el cash flow operativo, el de inversiones, todo. Después incluso hay masterclasses, de hecho aquí por ejemplo tenéis alguna masterclass conmigo, ¿no? Que podéis entrar y vemos más detalle los modelos, cómo analizar, etcétera, ¿vale? Aquí podemos ir viendo las diferentes cosas y después también está el de modelización, que es cuando ya veis toda la parte de la proyección del modelo, cómo construirlo, etcétera. Por ello, simplemente recomendaros si queréis aprender a analizar una compañía que hagáis este curso, porque yo personalmente ya lo he hecho dos veces y ahora, como veis, estoy empezando a hacer algunas clases externas para ellos, porque me parecen de mucha calidad y aportan muchísimo valor. Y nada, que podéis aprovechar el descuento, recordad el link en la descripción. Bien, aquí os he puesto el gráfico de Liat. Y ya os he dicho, os muestro tanto los aciertos como los errores. En este caso, fijaros dónde compré. Compré en torno a 22, 23, ¿vale? Y ahora, ¿cómo está la acción? Pues a 10. O sea, una caída del 60%, una cosa así, una caída muy drástica, aunque tampoco es una posición grande, de hecho es la que menor peso tiene, pero también, porque ha caído mucho, obviamente. Ahora me encuentro en una situación de tomar una decisión los próximos meses, ¿vale? Ahora he valorado realmente bien esta compañía y he entendido lo que estaba pasando. Y bueno, hay cosas positivas y cosas negativas. La empresa tiene, o sea, creo que es una compañía que de 10 años tiene mucho potencial, pero también es cierto que ahora por el COVID ha tenido como un ligero repunte y luego se ha normalizado. Y esto lo podemos ver en sus números. ¿Por qué? Porque esta compañía tiene lo que se llama un apalancamiento operativo. Si llevo aquí a los números y os muestro aquí que os he puesto una valoración aquí rápida para comparar las cosas, pues tenemos una comparación del resultado del H1, es decir, del primer semestre de 2022 contra el primer semestre de 2023. Entonces, esta empresa, como podemos ver en el modelo, pues, ¿qué ha pasado? Que los últimos años había ido muy bien. ¿Por qué? Pues por el efecto de la pandemia, porque ha tenido muchos beneficios, porque lo que hace, que no lo he comentado, pero ya tenéis en los episodios anteriores la tesis en vídeo y también en el blog escrita, pues hace protecciones para deportes extremos como mountain bike o descenso de enduro, ¿vale? Como cascos, protector de pecho, hasta hace de cabeza a pies, ¿vale? Incluso los collarines de los deportistas, ¿vale? Hace este tipo de productos. Claro, ¿qué pasa? Que es una compañía que se benefició mucho del COVID. Sí que es cierto que ya lo venía haciendo bien, ¿vale? Desde el 2016, pues bueno, venía creciendo al 22, al 20, al 16, pero aquí se acelera su crecimiento. Fijaros en 2021, un 87,7%. Y yo un poco caí en la trampa de decir, vale, este crecimiento lo puede mantener porque es una compañía pequeñita, que está creciendo mucho, que está penetrando el mercado, etcétera, etcétera. Pero realmente, lo que quiero mostraros aquí como ejercicio académico es por qué se da ese apalancamiento operativo. Porque fijaros que es una compañía que, a medida que ha ido creciendo, ¿qué ha pasado con sus márgenes? Fijaros en su margen operativo. Pasó del 1% al 15, 22%. ¿Y ahora qué pasa? Pues que esto empieza a bajar 17% ya en 2022, ¿vale? Del 22 al 17. Y después ahora ya en 2023 yo calculo que va a ser un 8-9%. Claro. ¿Qué pasa? Que la cuestión es que sí, que de 2000, o sea, si quitáramos estas tres, o desde 2020, si quitáramos 2020 a 2022, la compañía en ventas, en ventas totales, como vemos aquí, en ventas totales, ¿vale? Si nos fijáramos en 2019, ¿vale? Y ahora en 2023, que va a ser 50.000, oye, pues ha crecido una barbaridad, ¿vale? Si quitáramos, normalizáramos la situación quitando esto. O sea, la compañía realmente es como iba así en ventas hacia arriba y de golpe ha hecho así por el COVID y luego ahora está haciendo así, ¿vale? Para seguramente seguir. Por lo tanto, realmente habríamos hecho esto, pero hemos tenido todo esto de apalancamiento operativo y de beneficio por COVID que ha sufrido la cotización también, ¿vale? Y esto es algo que no supe ver y que ahora ya he analizado y he entendido perfectamente, bueno, perfectamente voy aprendiendo, pero he entendido bien en este caso para la situación del IAD. Claro, como vemos, ahora el margen se puede ir comprimiendo y en mi opinión, pues seguramente tienda a normalizarse. En este caso, ¿cuál es la normalización? Es complicado, porque es un sector más discrecional de consumo y claro, yo no puedo, no tiene tanta visibilidad para proyectar también las ventas de esta compañía como puede ser otras empresas que tienen contratos como Green Linescaping, que la veremos luego, contratos a largo plazo. Pero bueno, la cuestión es que aquí el margen, el margen EBIT, el margen operativo, pues se ha extendido mucho y ahora empieza a normalizarse a 8,9 que sería cercano a lo que estaba haciendo ya en 2018-2019, entonces creo que a lo mejor un 7-8% operativo sería lo lógico y es lo que normalizo yo a futuro, o sea, es un poco lo que normalizo. ¿Cómo podemos ver este efecto? Pues si vamos a la valoración, podemos ver, o sea, al final una compañía con apalancamiento operativo es aquella que tiene siempre unos costes fijos elevados. Por ejemplo, yo tengo unos, imaginaos, cada año me gasto 100 millones en una máquina, ¿vale? Un coste fijo, cada año tengo que gastarlos, ¿vale? Pero esa máquina, ¿qué pasa? Que me puede producir 100 como que me puede producir 2000. Imaginaos que es una máquina que no tiene límite. Yo siempre tengo ese coste fijo cada año, pero a medida que vendo más, ¿vale? Si paso de vender 100 a 1000, ¿qué pasa? Que yo sigo pagando 100 por esa máquina, pero ahora estoy vendiendo 1000, por lo tanto mi margen se expande porque estoy vendiendo mucho más con los mismos costes. Por ello, aquí hemos visto ese efecto del apalancamiento operativo en el caso de Eliad, se expanden los márgenes. Claro, ¿qué pasa? Que luego esto también funciona al contrario. Cuando ahora sigo pagando 100 por la máquina, pero produzco ya no 1000, sino 500, porque me baja la demanda a la mitad, pues eso también afecta. ¿Por qué? Porque ahora estoy vendiendo mucho menos, pero sigo pagando lo mismo en costes fijos, ¿vale? Por ello, aquí en COX vemos los costes variables y todo esto, ¿vale? Son unos costes operativos. Algunos más fijos, otros menos. Hay compañías que tienen más costes fijos, otros que no tanto. ¿Vale? Por ejemplo, un negocio online, pues no tiene casi costes fijos, pero un negocio físico que tiene fábricas, etc., pues tendrá mucho más coste fijo. Pues bueno, vemos principalmente que los resultados han sido malos, o sea, del H1 de 2022 al 2023 caen un 40% los ingresos. A nueve meses, o sea, los tres primeros trimestres caen un 42%, o sea, una caída muy grave. Y también vemos que los COX caen básicamente lo mismo. ¿Por qué? Y el margen bruto se mantiene. ¿Por qué? Porque aquí son costes variables y bajan, si las ventas bajan, los costes los puedo reducir y bajan, ¿no? La cuestión es, mira los costes fijos. ¿Qué pasa? Pues, por ejemplo, miremos simplemente la diferencia entre el H1 y el H2. El primer semestre del 22 contra el primer semestre del 23. ¿Y qué podemos ver? Pues que, claro, las ventas han caído muchísimo. Pero, fijaros, los gastos en salarios solo han caído un 6% contra una caída de las ventas del 40%. Después, el marketing, ¿vale? Que no son costes tan fijos, pero una compañía que es de consumo discrecional, pues sí, el marketing es muy importante. Y si me caen las ventas un 40%, a lo mejor tengo que incrementar mi marketing. Y es lo que hace aquí. Incrementa de 1.300 al 25%, más, a 1.700. Después, el I+.D. Es una compañía que tiene que estar siempre pendiente del I+.D. y seguir invirtiendo para tener mejores productos. Ahora han caído las ventas. A lo mejor tiene que invertir incluso más para tener mejores productos en los próximos años. Y aquí aumenta el I+.D. un 20%. Por lo tanto, vemos que decrece las ventas, decrecen los costes variables, sí, pero los costes fijos se mantienen o caen menos, en este caso, o incluso suben. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que esto tiene un apalancamiento operativo, en este caso, a la baja. Antes habíamos visto al alza y ahora vemos a la baja. ¿Y qué pasa? Pues que de una caída en ventas del 40%, tenemos una caída en el margen EBITDA, o margen operativo, del 70%. O sea, es una caída inmensa por ese apalancamiento que hace que la caída del margen de los beneficios operativos sea mucho más grande, porque tiene esa palanca. Claro, ¿y qué pasa? Que se reduce, pues eso, el margen del 22% al 10%. Y ahora ya está en un 8,9% y creo que se puede normalizar ya en este aspecto. Y eso es un poco lo que está pasando con Colietta ahora mismo. Yo tengo que reflexionar y normalizar este escenario. La verdad, ahora mismo, con estos resultados, pues vemos aquí en 2023, que ahora os mostraré un poco los resultados por encima o lo más importante. Pero bueno, la compañía en 2023 tendrá una caída del menos 34,6% más o menos. Y después estoy asumiendo un 0%, un 8% que se vaya recuperando. Los márgenes sí que creo que se irán estables o que se recuperarán más o menos los variables. Y después he normalizado un margen que creo que en 2023 será de en torno al 11,2% EBITDA y al 9% EBIT. Y después lo he normalizado al 9,6% y al 7,6%. Veremos qué pasa. Es una compañía que por suerte no... O sea, es muy prudente y no tiene deuda, tiene caja neta. Entonces es bastante conservadora. El CEO está haciendo muy bien desde que entró en la compañía hace muchos años, porque expandió mucho o supo muy bien empezar a crear nuevos productos y venderlos. Porque la compañía estaba estancada, porque veis que los neck braces o su producto estrella cada vez se vendía menos. Entonces vemos que la caída ha sido cada vez, cada año, a más, a más y a más. Del 40% del peso sobre las ventas al 7%. Y el nuevo CEO supo empezar a crear nuevos segmentos como el Body Armor, que pasó al 47% de las ventas. Con un crecimiento. Ahora el producto estrella puede ser los cascos, que cada vez crecen a ritmos más buenos o por lo menos están cayendo menos que los demás segmentos. Y también están empezando a hacer ropa, incluso botas, cosas así. Más lifestyle, diríamos. Vale. Entonces, como digo, esta es un poco la situación que yo estoy viendo ahora. Tengo que acabar de perfilar algunas cosas. Me gustaría hablar con el management, pero bueno, os iré comentando también por Discord, sobre todo. Y después, pues si miramos el DCF, más o menos el descuento de flujos de caja, actualmente me da un valor intrínseco de 10,4, que más o menos es lo que está ahora. Por lo tanto, no veo tampoco mucho upside ahora mismo. La valoración me parece, con esta caída de perspectivas, algo justa. Si miramos por múltiplos, podemos ver aquí que creo que la compañía, en cuanto a EV Free Cash Flow, ¿vale? Free Cash Flow, recordad que es lo que genera después de atender a sus obligaciones. Vale, o sea, tenemos el beneficio operativo, le quitamos los impuestos, le añadimos la depredación y amortización. O sea, esto estaría... Vale, perdón que eso estaba mal, pero el resultado es el mismo. Le añadimos la depredación y amortización porque no salía de caja. Le quitamos el CAPEX, la reinversión que tiene y los cambios en Working Capital, que esto ya está normalizado. Esto es un escenario normalizado, ¿vale? Y vemos que estaría en torno a 20 veces, 22 veces de 2023-2024. O sea, son valoraciones bastante elevadas, ¿vale? Si yo tengo en cuenta un múltiplo de 15 veces, que es un poco lo que yo calculo que podría tener esta compañía, pues a largo plazo vemos que tan solo me daría un retorno del 7% en cuanto a múltiplos. Por ello, y es lo que digo, que ahora mismo con un escenario normalizado, 20 veces, pues sí, es una compañía de growth, pero también es muy pequeña, es sudafricana... Bueno, no sé si podré cotizar realmente a 20 o es más adecuado poner 15. Pero bueno, yo sí he intentado ser prudente aquí. Lo que sí que debemos destacar aquí es que, claro, cuando es una compañía que tiene un Working Capital positivo, es decir, tiene más activo a corto plazo que pasivo, pues la compañía al crecer drena liquidez. Es decir, si yo voy aquí al Working Capital, ¿vale? Que es pues las cuentas, sobre todo, lo más importante, las cuentas a cobrar más los inventarios menos las cuentas a pagar. Claro, ¿qué pasa? Que yo voy creciendo y mi Working Capital, mis necesidades de Working Capital cada vez son más altas. Por lo tanto, como son más altas, de 5.000 a 6.000, a 9.000, a 21.000, a mí me sale caja, o no es que salga, sino que se ajuste y tiene una liquidez. ¿Por qué pasa esto? Porque en el P&L, a nivel contable, tú cuando, por ejemplo, compras o vendes un producto por 100, tú te imputas en tus estados financieros 100, pero a lo mejor de esos 100 hay 50 que se están vendiendo a crédito y que se puedan en cuentas a cobrar. Aquí esto se ajusta y se dice, no, de esos 100 no han entrado 100 en caja, han entrado 50. Los otros 50 te los ajustamos y los restamos en este caso. Lo mismo con los inventarios. Si aquí el inventario de 2019 pasa a 9.670, oye, me ha aumentado el activo, tengo más activo, pero ha salido caja para comprar ese inventario. Y en cuentas a pagar lo mismo. Yo cuando tengo un gasto, oye, ese gasto va al P&L como gasto, pero, ¿lo he pagado todo o hay una parte que es a crédito? Si hay una parte que es a crédito y va a cuentas a cobrar, a cuentas a pagar, pues en ese caso lo ajusto y vuelvo a sumar la caja porque mi caja no ha salido, yo aún no lo he pagado. Entonces, la conclusión aquí es ver que cuando una compañía tiene Working Capital positivo, es decir, que tiene más inventario y cuentas a cobrar en este caso, y crece, pues al crecer tiene que retener caja para invertirla para su crecimiento. Esa es la conclusión. Por ello, tenemos una salida de caja en el Working Capital negativa. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, el contrario sería un Working Capital negativo, como por ejemplo los supermercados. Cuando Mercadona, ¿qué hace? Mercadona pide a sus proveedores los productos y les dice, oye, os voy a pagar a 90 días. Claro, esos productos le llegan ya antes de que la Mercadona haya pagado a los proveedores, por lo tanto, no ha salido caja y encima Mercadona pues vende sus productos al momento. O sea, al cliente le paga al momento, en muchos casos, casi todos. No tiene ventas a crédito o muy pocas. Por ello, ¿qué pasa? Que vende el inventario rápido, lo cobra al momento y paga a los proveedores a 90 días. Es decir, que tiene un Working Capital negativo, ¿por qué? Porque los proveedores le están financiando, ¿vale? Es decir, puede vender sus productos y cobrar antes de pagar a los proveedores. Pues en este caso sería el contrario que en el caso de Eliad, que al crecer acumula liquidez, ¿vale? En su Working Capital, para que se entienda mejor. Claro, ¿qué pasa? Que sí, cuando una compañía con Working Capital positivo crece, drena esa liquidez, pero cuando decrece es ahí cuando acumula liquidez. Entonces, si vamos a las cuentas, ahora a su Cash Flow y nos fijamos, podemos ver cómo tenemos aquí en el Cash Flow operativo, las principales partidas de Working Capital y que podemos ver que entra caja, ¿veis aquí? Por cuentas a cobrar. ¿Por qué? Porque yo ahora estoy en un escenario en el que no crezco, por lo que no tengo, no estoy vendiendo más, no tengo más cuentas a cobrar, sino que las que tenía antes las empiezo a cobrar, empiezan a bajar y por ello me entra una caja porque me están pagando los clientes pendientes. Entonces, después inventario igual, ¿veis? Aquí salía caja por inventario porque me lo estoy gastando, pero ahora como tengo acumulado mucho inventario y lo tengo que ir vendiendo, como ahora tengo menos inventario, menos activo, pero lo que he vendido me entra en caja. Yo no estoy comprando más inventario, sino que el que ya tenía lo estoy vendiendo, por lo tanto baja mi inventario y está entrando caja. Y por ello, en este caso, este año va a ser extraordinario, porque vamos a ver cuánto decrece acumula liquidez, acumula caja por ese working capital, aunque eso luego se tiene que normalizar, porque después de esa caja, a los años que crezca, pues lo va a tener que compensar y sí que lo va a volver a invertir. Pero es para que se entienda un poco la situación y por si os encontráis compañías similares. Y aquí también quería comentar esta tabla que es interesante, y es que la compañía nos está diciendo que sí, que hay una normalización de la demanda, pero que sobre todo los distribuidores han acumulado mucho inventario, ¿vale? Ellos no, sino los distribuidores, los mayoristas a los que venden, han acumulado mucho inventario y que ahora lo están, digamos, digiriendo. Y que por ello la compañía no está yendo tan bien como parece. Pero realmente, dice que cuanto más se acercan al consumidor final, ven que la demanda está realmente sana, y que simplemente tenemos que esperar a que esos distribuidores realmente actualicen bien en sus inventarios, lo acaben absorbiendo bien. Pero si vemos aquí la fila, o sea, podemos fijarnos en aquí, dealer, dealer, aquí international distributed revenue, o sea, para distribuidores las ventas que son la mayoría, ¿veis? 49.000. Vale, podemos ver cómo pasa de un 76% sobre las ventas, ahora a 2023 a un 69, o sea, baja bastante. Pero fijaros en que, o sea, de 49.000 a 25.000, la mitad casi. Bueno, sí, directamente la mitad. Pero vemos que cuando vamos directo al consumidor, sea online o sea directamente vendiendo el IAD al consumidor, pues vemos que pasa de 1.900 a 2.200, o sea, hay un incremento. Parece ser que el cliente sigue demandando, simplemente que tenemos el problema en la parte del distribuidor, y eso es importante tenerlo en cuenta. Pero vamos, este es un poco el resumen de los resultados del IAD, y mi situación ahora, en los próximos meses, intentar entender mejor, un poco mejor el sector, hablar con el equipo gestor, y si alguien realmente entiende bien el sector, tiene algo que aportar, pues que lo diga por Discord, o que me escriba a mí, y podemos tener una reunión y entender mejor las cosas, para así tomar mejores decisiones. Muy bien, pues visto el IAD, vamos ahora con SDI. Entonces, lo que quiero comentar aquí de SDI, tampoco es que haya presentado resultados, sino que, bueno, ha habido una compra por parte de los insiders, del CEO, al CEO se le critica mucho, bueno, lo podemos ver aquí, al CEO se le critica mucho a Mike, que tiene muy pocas acciones, tiene un 2-1% sobre el total, y que podría tener más skin in the game, que ya hagamos aquí. Aunque realmente ha hecho un trabajo muy, muy bueno, y yo personalmente admiro su trabajo, y también he podido hablar con él, y me parece muy, muy buen CEO, aunque sí que tiene esta perspectiva sobre las acciones, que dice que le da igual el mercado financiero, y que si él no encuentra oportunidades, y no ve nada, que sabe que no es su dinero, y que lo va a devolver a los accionistas, aunque a mucha gente ese discurso no le gusta. Aunque si habláis con él un poco, ya entenderéis por dónde van los tiros, o si veis alguna entrevista, seguramente. Vale, entonces, lo que vimos, o comentamos la... Bueno, tenéis toda la tesis de Sedi completa en vídeo, en el último vídeo, en el último episodio. O sea, que tampoco me voy a demorar mucho aquí, pero bueno, recordemos que compramos a... Era 89, 90, ¿vale? Y desde entonces, pues la acción ha subido, subió hasta 120, subió bastante en los próximos días, aunque bueno, ahora ha correcido un poco, ya está 100. Pero bueno, la valoración me sigue apareciendo muy atractiva. Actualmente incrementé bastante, creo que eran unos... Sí, 3.000 euros, una cosa así. Y a partir de aquí, pues eso. Vemos que el mercado, si vamos aquí a Google, vemos que los últimos seis meses, desde el valle, desde el 79, pues ha subido hasta un 30%. Nosotros compramos en torno aquí, bueno, es una subida del 13, 15, aunque llegamos a tener un 34% en pocos días que yo estaba diciendo, madre mía, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué esto no deja de subir? Aunque ahora ha corregido bastante, bueno, ha corregido un poco y puede darnos otro punto de entrada, un 15%. Y en lo que va de año va mal, va un 33% por esas caídas que ya hemos visto. ¿Vale? Entonces, a comentar es simplemente estas compras del CEO, que se le critica mucho esto, y aquí nos lo comentó Oscar, 100%, que lo podéis seguir en Twitter, nos comentó aquí que el CEO estaba comprando. ¿Veis? Aquí tenemos Mike Cridon, 0,38% de lo que se emite. Bueno, básicamente compré muy poquito Mike, pero bueno, al menos es una intención, su intención es positiva y sí que he comprado, lo podéis ver también aquí en Discord, tenéis esta web que pasó Oscar, aquí te puedes suscribir a las alertas de ahí y ver si compras a los insiders o no. Entonces, bueno, es una buena señal y después también han hecho una adquisición. Como ya comenté en el último vídeo, pues es una compañía que ha tenido también un beneficio por COVID porque tenía productos y servicios relacionados con máquinas PCR, análisis del virus, etc. Entonces aquí el one time COVID era muy agresivo. El crecimiento orgánico por su propia operativa, digamos, por su propio negocio, que hacía que un 24%, un 14%, cuando realmente si mirabas el normalizado, o sea, sin tener en cuenta ese beneficio extraordinario era negativo en 2021, menos 16% y luego ya se ha estabilizado. O sea, quiero decir, el beneficio extraordinario COVID ha desaparecido del 24% al menos 4% en 2023. Es 2023 porque recordemos que esta compañía acaba su año fiscal en abril, por lo tanto ahora veremos en abril los resultados de 2024, año fiscal, y veíamos que los resultados normalizados eran menos 16% y ya esto se ha estabilizado. Normalmente esta compañía crece de en torno a 5-9% orgánico, pero claro, tú veías un 8% en 2021 y decías, esta compañía es inmune. No, lo que pasa es que la suma entre los dos es un 8%, pero tiene esto extraordinario de pedidos por COVID, que ahora ya incluso es negativo y normalizado, o sea, reportado ha sido un 0,8%, pero vemos que normal ya está haciendo un 5%, lo cual es muy positivo. Y aquí en el modelo ya vimos un poco como esta compañía, yo antes estimaba que iba a crecer un 0% inorgánico, pero ahora vemos que ha hecho una adquisición. Yo estoy estimando un 5% orgánico a futuro, que es incluso conservador, ¿vale? Puedo hacer bastante más. Fijaros aquí lo que ha llegado a crecer esta compañía de manera orgánica hasta un 8-11%, aunque su objetivo es eso, es un 5-9%. Aquí he puesto que es un 0,9%, pero realmente es del 5% normalizado. Y después, pues crecimiento inorgánico ha sido muy alto, pero ha tenido un par de problemas o retrasos en las adquisiciones y ahora sí que ha hecho una más pequeñita, pero seguramente el año que viene hará bastantes más, por ello he puesto ya un 15% de crecimiento inorgánico. Y bueno, aquí ya os he puesto el apunte, la adquisición de Peak Sensors, que está dentro de la parte de Sensors and Control, que es una adquisición que ha hecho, pues pequeñita, solo añade, bueno, ha pagado 2,4 millones de libras, un múltiplo de 7 veces. Esto no ha gustado demasiado al mercado porque es un poco el rango alto de lo que acostumbra pagar esta empresa. ¿Esto qué aporta? Aportará un millón en ventas y un EBIT de 0,15, porque esta compañía tiene un margen de en torno al 15%, por lo menos en 2024. Ahora aporta un 1,8% de crecimiento porque como la han comprado ahora, no sé, o sea, si la compañía que adquieres hace ahora, no sé, 2 millones, no se imputan en tu contabilidad 2 millones, sino que a proporción de lo que va de año, ¿vale? Para que me entendáis, es decir, el año que viene sí que veremos todas las ventas de esta adquisición en el grupo, pero ahora veremos solo una parte proporcional del año. Por ello, solo aportará en torno a 1 millón y 0,15 en cuanto a beneficio operativo. Pero bueno, yo en esta compañía ahora mismo, pues eso, estimo 72 millones de beneficios perdón, de ventas y luego ya tendríamos un margen normalizado del 21 EBITDA, un margen EBIT del 15%, es una compañía que también ha ido expandiendo mucho los márgenes del 9 al 20%, pero recordemos que todo esto era extraordinario y también a este no le debemos hacer caso porque hay un impermen, ¿vale? Que es algo extraordinario también de menos 3,5. Por ello, normalizado vemos que el EBITDA que es importante en estas compañías mirarlo, compañías que hacen adquisiciones, el EBITDA el margen es de en torno al 18% normal, 17, ¿vale? 20, o sea, yo estimo un 19% que me parece bastante correcto. Aquí os he puesto el E-Money como lo calculo yo y he puesto ahora un 3%, ¿vale? de crecimiento orgánico si tuvieramos en cuenta todo lo que genera esa adquisición, ¿vale? Pero como decimos ahora solo ponemos proporcionalmente pero en total será un 3% de crecimiento en 2024, ¿vale? Se ha gastado 2,4 millones en E-Money y después ha pagado un múltiplo de 7 veces, ¿vale? Por lo tanto, esta compañía está generando unos 2 millones en ventas, de hecho, aquí lo tenemos, es una compañía que está haciendo 2 millones en ventas y tiene un margen bruto algo inferior al del grupo 42% y un margen E-Money en torno al 15% y 16% Esta va a Sensors & Control porque si vamos a segmentos y podemos ver aquí y nos acercamos podemos ver el apartado de E-Money de Sensors & Control y vemos que tienen un margen E-Money de en torno al 17% o sea, estaría un poquito por debajo de lo normal pero bueno, ya os digo, no es algo que tampoco me preocupe porque es una adquisición no demasiado grande y bueno, esta compañía han pagado 2,4 pero tiene un millón de caja por lo tanto han pagado realmente 2,3 millones que es equivale a 1,1 veces ventas y 7 veces EBIT claro, que pasa que normalmente esta compañía pues hace adquisiciones como veis aquí OVEBIT de en torno a 4 veces es decir, paga 4 veces hasta 4 o 6 veces o 4 o 7 veces los beneficios operativos es decir, si la compañía hace un millón pues pagan 7 un millón de beneficio operativo de EBIT pagan 7 y pagarían 7 millones por esa adquisición claro, que el múltiplo cuanto más pequeño mejor porque más baratas compran las compañías por ello que sea de 7 pues no ha gustado tanto al mercado aunque realmente está en el límite y no es nada desproporcionado otra cosa es que hubieran pagado 12 veces ahí sí que me empezaría a preocupar pero bueno esta sería un poco la situación en SDI ya digo tiene un margen del 16% esta adquisición esta compañía como veis pues en 2024 como no ha hecho muchas adquisiciones y está un poco más parada pues espero que crezca un 7% en total el 5 más el 1,8 pero a partir de ahí espero un crecimiento de doble dígito fuerte porque espero que las adquisiciones que no han hecho este 2024 fiscal los hagan en 2025 y después también porque fijaos el histórico o sea es muy pequeña y tiene muchos targets por ir adquiriendo vale entonces yo estimo un 5% y un crecimiento inorgánico que irá decayendo a medida que pasan los años y esto nos deja con una valoración bastante atractiva si miramos por múltiplos pues es una compañía que ahora mismo normalizado a 2024 ya está a EVBIT de 15 veces o sea me parece muy muy atractivo para mi esta compañía miramos competidores como Judges o Alma aunque Judges me parece más bueno Judges Scientific pues podremos ver que cotizan a 20 25 veces o sea y esta compañía incluso tiene más crecimiento más potencial por lo tanto me parece muy conservador y luego ya 2025 iremos a 12 veces o sea me parecen precios muy atractivos en mi opinión o sea que cada uno haga lo que quiera pero en mi opinión son atractivos y bueno aquí puesto un múltiplo de 15 veces aplicar para sacar el precio objetivo que sería de 1 a 2,3 que esto es un 18% de retorno anual esperado pero si nos vamos al 20 esto va al 25 o sea un retorno al 25 y no me parece nada descabellado por lo tanto es una una tesis interesante un precio interesante el descuento de flujos también lo podemos ver y nos da pues que vale la compañía ahora está 1,02 libras pues valdría 1,69 es decir bastante bastante más y esta sería un poco la situación en SDI no ha habido tampoco muchos más cambios sino ya lo informaré recordad que aquí en el discord vale en el apartado de aquí de SDI también ya comenté el tema de las de las adquisiciones y aquí ya podíais ver el caso de PIC que es la última adquisición de sensors and control 2,3 millones 7 veces vale hay algunos resales también gratuitos que los podéis ver vale y después también tendríamos green landscaping green landscaping también es una de las principales posiciones junto con SDI junto con lo que veremos después a final del vídeo que es Toya y bueno otra compañía que sería la Quire que hace adquisiciones que me parece que está atractiva ahora aquí podemos ver como compré últimamente a 60 la compañía no ha hecho mucho está a 60 por lo tanto sigue igual ha presentado resultados así que los podemos revisar rápidamente y sacar un poco las principales conclusiones y bueno como veis los resultados desde este trimestre ya por esta por estacionalidad normalmente son más flojos o sea el Q3 de estas compañías recordad que green landscaping hace mantenimiento de jardines paisajes remolición de nieve árboles etcétera y normalmente el Q3 es el más flojo por lo tanto teniendo eso en cuenta vamos a mirar los resultados y básicamente pues los resultados han sido bueno hay cosas buenas y cosas un poco peores pero en general son buenos esta compañía opera en países nórdicos y ahora en países nórdicos hay un poco de de crisis o de recesión en cuanto a real estate y hay muchas compañías que se están pasando al segmento de 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 landscaping para competir en ese mercado o sea que hay un poco más de competencia sobre todo en Suecia pero de normal ya Suecia es un terreno o el segmento con menores márgenes para la compañía y menor crecimiento ¿vale? los más prometedores son los que son Noruega ahora Alemania y el resto de de países nórdicos en donde la compañía ya se ha establecido y se está expandiendo pero bueno ahora lo comentaremos la compañía como veis en estos nueve meses bueno en el trimestre ha crecido un 22 en ventas en en los nueve meses ha crecido un 31 aquí podemos ver en el modelo ya lo tengo actualizado podemos ver que en a los nueve meses ha crecido ya un 31 aquí en el discord ya ya os lo puse os he puesto un comentario lo podéis ir a ver o sea que tenemos un resumen de lo que he puesto y aquí os he puesto crecimiento orgánico del 0% e inorgánico del 22% en el en el cuter o sea en el tercer trimestre ha crecido solo con adquisiciones pero el orgánico ha sido el crecimiento o sea también os he comentado que la situación en los países nórdicos está más débil por el real estate hay muchas compañías que se han pasado al al landscaping como competencia ocasional para sacar un beneficio rápido y esto sobre todo en Suecia por ello el crecimiento orgánico ha sido flojo bueno ha sido del 0% pero que esta compañía en un terreno tan incierto y tan malo en teoría pues esté aguantando con un 0% orgánico me parece bastante positivo pero en lo que va de año el crecimiento es muy positivo este 5% orgánico por ello yo aquí en el modelo ya estoy asumiendo un 5% orgánico y un 27% en adquisiciones para que crezca en torno a un a un 32% respecto al año pasado en total veis aquí lo podemos ver un crecimiento en el tercer trimestre del 0% orgánico 23 adquisiciones y en lo que va de año 5% orgánico 27% en adquisiciones veremos como acaba el año pero más o menos será esto lo que lo que podremos ver y como veis la mayoría de esta caída proviene del crecimiento en Suecia que se está complicando un poco más es el terreno a nivel macro más incierto ahora mismo aunque no es nada preocupante porque de hecho cada vez va perdiendo va siendo una parte menor de las ventas va perdiendo lo que sería el peso sobre el mix de las ventas del negocio y si cada vez va representando menos y los otros segmentos que van representando más como son Noruega o el resto del mundo que tienen márgenes más buenos y crecimientos más buenos pues eso tampoco me preocupa tanto pero aquí podemos ver como en el Q3 el orgánico ha caído un 7% y en lo que va de año un 2% de crecimiento positivo cuando después podemos ver en Noruega como el orgánico crece en el Q3 un 6% muy positivo y en lo que va de año un 10% o sea vemos un desaceleramiento pero es muy positivo un 6% y luego adquisiciones también muy agresivas y si que es cierto que en Noruega por ejemplo los márgenes Evita van bajando veis 12,3% al 9,5% ¿por qué? porque tenían unas lo puse también aquí en el Discord Noruega crece con fuerza aunque el margen se reduce debido a que van adquiriendo empresas con un margen más normalizado tenían unas compañías con márgenes más altos que el grupo pero ya comentaron que las siguientes serían con márgenes más parecidos por ello aquí vemos esta bajada aunque realmente la compañía el objetivo es de tener un margen Evita por encima del 8% y es algo que está cumpliendo de hecho aquí os lo he puesto márgenes el margen Evita ha sido del 9% este trimestre el objetivo siempre ha sido llegar al 8% y un 8,5% en lo que va de 9 meses es decir que yo ya estimo aquí en el en el modelo de Green un Evita más conservador sabemos que a los 9 meses lleva un 8,5% ahora ha bajado un poco pero el objetivo siempre ha sido del 8% y la compañía durante el tiempo o sea han ido pasando los años y ha llegado a ese objetivo tranquilamente del 3% o del 1% al 8% es un crecimiento y una expansión de margen muy positivo y ahora si se mantiene aquí 8,9% ya es el objetivo que estaba comentando la compañía por ello yo estimo un 8% para ser un poco más conservador pero si realmente vamos a los resultados aquí podemos ver que el margen Evita pues en el Q3 ha sido el 9% y en el Q3 del año pasado del 7,6% o sea un margen muy positivo y después que lo que va de año ha sido del 8,5% como contra un 7,6% del mismo periodo en 2022 pero como vemos pues el margen de donde viene pues al final viene de Noruega de Finlandia que en Finlandia también tenemos aquí un crecimiento orgánico en el Q3 de 29% adquisiciones muy elevadas se están empezando a expandir mucho aquí y después tenemos un margen Evita pues fijaros del 25% claro esta parte aún es residual es muy pequeño en cuanto a las ventas porque hace solo 222 pero si esto va creciendo pues también el margen se puede expandir un poquito más pero este 25% no es normal o sea esto irá bajando a medida que hagan adquisiciones al igual que ha pasado también con Noruega como os puse aquí pues ya Finlandia y ROE que es el resto del mundo y que incluye Alemania que es el segmento en el cual acaban de entrar que si recordamos aquí en Alemania y también vimos como ya en 2023 había hecho una adquisición en Alemania una adquisición grande porque dijimos que cuando entra a un país paga un precio un poco superior a lo normal pero para consolidar ese mercado Alemania es un buen mercado incluso más regulado y que puede tener más ventajas competitivas para la compañía y después hizo esta adquisición grande y el último mes también ha hecho una pequeñita o sea ya ha hecho otra adquisición en Alemania que eso también lo quería comentar porque es importante ver como se va expandiendo y también importante bueno antes de seguir comentando decir eso que esta otra parte del mundo que tiene márgenes mejores y más crecimiento que Suecia que es lo que más está sufriendo pues tiene ya un 15% del peso sobre los ingresos y el 43% de Levita porque tanto de Levita porque tiene márgenes más altos y como os digo aquí en adquisiciones en junio entraron en Alemania vale con esta compra de 13 millones y después han adquirido otra empresa alemania de mantenimiento y landscaping más pequeña de 3 millones vale y un margen superior al de Green vale esto está en euros no en coronas suecas pero para que os hagáis una idea pues está lanzándose lanzándose ahí y también ha comentado que se quiere expandir ya a Suiza y también a Austria después también importante pues que la deuda sobre Levita que en estas compañías importantes sigue a 2,5 veces que es su objetivo o sea no me parece descabellado me parece un rango atractivo que está bien normal en cuanto al histórico de la empresa y luego también algo que había preocupado que nos lo puso aquí un compañero que el cash flow pues era era plano o sea que no estaba generando caja pues esto simplemente que es lo que vemos aquí vale o sea la compañía por ejemplo aquí de julio a septiembre que ha pasado el último el último trimestre pues que vemos un cash flow de 136 millones de coronas suecas pero después se lo come todo el working capital y queda en menos 2 cuando en el último el tercer trimestre de 2022 generó 53 claro esto ha preocupado y esto es por diferentes cosas pero básicamente se ha drenado caja aquí por los cuentas a cobrar y es lo que os puse aquí que por lo general el tercer trimestre preparan los proyectos para otoño entonces es una estacionalidad clave porque ahí es cuando se tienen que meter más dinero para invertir en estos proyectos por lo tanto hay una mayor salida de caja en cuanto a circulante working capital ya en un escenario normal sin embargo lo que ha pasado aquí es que se tenían que cobrar pues las cuentas a cobrar de los clientes los clientes tenían que pagar este trimestre pero como como pero como en este caso el último día de mes que era cuando se tenían que cobrar era fin de semana coincidió pues estos pagos se han recibido no en septiembre sino que en octubre por ello aquí tenemos un número tan negativo que esto tendría que ser menor o incluso positivo es decir que aquí tendría que haber una entrada mayor de caja si esos clientes hubieran pagado ese trimestre pero como pasó simplemente porque era fin de semana para que veáis el detalle porque era fin de semana pasamos al otro trimestre pues aquí tenemos un menos dos que nos puede indicar peligro pero realmente es esto que es extraordinario y ocasional seguramente veremos más ahora cash flow operativo en el último trimestre porque ya se habrán cobrado las cuentas del tercer trimestre y también ha habido algún problemilla con dos compañías aquí se comentó que había un retraso en trabajos en Suecia en concreto en dos compañías y que los clientes retrasaron el inicio de los proyectos porque querían cuadrar presupuestos pero ahora ya se han empezado a ejecutar básicamente esto es lo que ha hecho que se drene esta liquidez en working capital y que tengamos este resultado pero básicamente esto no es algo estructural que me empiece a preocupar porque viene una crisis sino que simplemente se explica por estas razones que estamos comentando por estos dos proyectos el tema de cuentas a cobrar y también por estacionalidad porque realmente es normal que aquí tengan que invertir más working capital para sus proyectos de otoño vale comentados un poco los resultados pues ahora mismo la valoración en cuanto a múltiplos me parece bastante atractiva muy parecido o incluso mejor a SDI vemos unos múltiplos normalizados de V Free Cash Flow de 12 veces 11 veces en 2025 o sea me parece bastante atractivo ya que esta compañía pues es de calidad en mi opinión hace adquisiciones a precios baratos tiene retornos elevados tiene contratos a largo plazo ligados a la inflación bueno al final tiene ventajas competitivas por lo tanto bueno 12 veces me parece un precio muy razonable y barato en este caso si valoráramos 15 veces me sale un atir del 19% pero es que esto también puede estar perfectamente a 20 veces pero bueno prefiero ser conservador y después si miramos un poco el DCF veremos que actualmente para mi vale en torno a 100 110 y esta 60 por ello me parece también una de las principales posiciones más interesantes de la cartera y que estoy muy tranquilo con estas dos con SDI y con Green Landscaping que tienen modelos de negocio así de serial acquires iremos viendo como evolucionan pero bueno este es un poco el resumen hasta ahora y por último tenemos a Toya que Toya es la principal posición de la cartera ahora mismo también porque ha subido bastante y me parece que aún sigue estando muy muy barata esta empresa la compramos en torno a 6 vale aquí en 6 y ahora mismo vemos que ha subido hasta casi subido hasta casi 8 vemos que desde 6 más o menos ha sido una subida de en torno al 30% o sea va muy bien y en lo que va de año lleva un 50% o sea que una gran ganadora de este año de momento y aún así sigue muy muy barata en mi opinión vale y ha presentado resultados para recordar un poco la compañía recordemos que es esa empresa que hace todo tipo de herramientas manuales o eléctricas como taladros hasta llaves inglesas en Polonia y que vende sobre todo en Rumanía y después también en China tiene las fábricas externaliza la fábrica la fabricación en China y a partir de ahí lleva los inventarios a Europa tanto Rumanía a Polonia como el resto del mundo entonces tenemos un segmento de venta mayorista segmento de exportación que sin contar Polonia, Rumanía y China segmento retail que es el que menos crece el más flojo y luego el segmento retail de ventas online que es el que más está creciendo si os fijáis aquí al final el que lidera o el que está liderando los resultados de los 9 meses primeros de 2023 está siendo el wholesale aquí podemos ver los del tercer trimestre resultados y vemos como está creciendo positivamente en un 11% el que tiene mayor peso y después exportación crece un menos 2 decrece retail un menos 2 y las ventas online un menos 4 o sea que esto nos da un más 4 que es es decir salvado por la campana por el segmento wholesale que parece que sigue fuerte aún así me parece una compañía resistente y que aunque caiga en ventas no tiene ese apalancamiento operativo que hemos visto en LIAT y si que se puede reducir un poco el margen pero va a seguir ganando bastante dinero yo espero básicamente haciendo un run rate según los resultados ya de los 9 meses que pueda hacer unos 740 una cosa así si 740 que sería de crecer un 3% respecto a 2022 y a partir de ahí yo sinceramente espero ya que vuelva a crecimiento de doble dígito fijémonos que que ha crecido al 10, 15, 20% esta compañía es pequeñita y aún tiene mucho mucho crecimiento por Europa del Este por ello ya estimo un 10% que luego vaya vaya cayendo incluso me podría parecer conservador a partir de aquí el segmento que más prometedor puede ser el online que el online ha pasado del 3% del peso sobre las ventas a un 7% ahora ya y yo estimo que vaya sumando más incluso este segmento puede tener mejores márgenes que el grupo bueno de hecho los tiene márgenes brutos mejores y por ello podría expandir un poco el margen aunque yo realmente he asumido un margen constante normalizado vale que se va normalizando tenemos aquí el margen bruto del 35 al final esta empresa pues ahora ha sufrido bastante por la por la inflación y vemos que los costes han pasado del 64 al 66 y 68 ahora ya se van rebajando vale se van relajando entonces yo aquí en el trimestral ya puedo ver más normalización de un margen bruto del 32 al 34 ahora en el Q3 o sea que yo esto creo que se va a normalizar al igual que el margen EBIT o el margen EBIT que pasa del 13 al 16 vale se va normalizando por ello yo a largo plazo en esta empresa lo que estoy asumiendo es una normalización de los costes brutos vendidos de los costes por venta de productos variables del del 65 o sea perdón del 68 que estaban por el tema de la inflación del 66 a un 64 que es lo que normalmente hace esta empresa si nos fijamos en el histórico y después esto también se normaliza pues en los márgenes operativos que esto normalmente hace un 14% ahora está en un 12 por esta afectación pero vemos que ya se va se va recuperando y estima un 13 y luego ya que pueda ir tendiendo hacia el 14% de nuevo o sea un escenario de normalización de márgenes y de crecimiento en este caso Toya también es importante ver aquí el efecto del working capital es una compañía también con working capital positivo que este año va a decrecer por ello que pasa que se acumula más caja o sea yo tengo un cambio en working capital positivo me entra caja porque estoy vendiendo más bien vendario pero no estoy comprando más inventario o sea lo estoy vendiendo el que ya tenía y después no estoy acumulando más cuentas a cobrar ni estoy pagando más a mis proveedores por eso acumulo caja y por ello tendremos una entrada de caja más extraordinaria por ese decrecimiento y lo tendremos este efecto lo tendremos en 2023 veis yo aquí tengo el working capital que siempre normalmente sale caja pero aquí tendremos un año extraordinario de entrada de caja básicamente por este efecto de decrecer cuando tienes un working capital positivo es positivo pero la variación es negativa y esto pues será extraordinario aunque luego yo no lo normalizo para valorar y aquí os he puesto un resumen también en el apartado de Toya os había puesto lo que se ha comentado ventas más planas aguantan las ventas al por mayor y que espera un decrecimiento en torno al menos 3% que los costes se relajan por las presiones inflacionarias y que se van recuperando los márgenes lo cual es muy positivo que en los últimos nueve meses ha generado tanto cash flow operativo por básicamente ese efecto de working capital positivo ha pagado también 80 millones de deuda o sea ahora mismo no tiene deuda pero también es cierto que estas empresas financian a corto plazo su working capital esa salida de caja por ello espero que el año que viene vuelva a tener deuda por lo menos para financiar a corto plazo ese working capital porque siempre tienen préstamos a corto plazo y los van repagando y esta es un poco la situación aunque ahora estén en un menos 3 y a lo mejor incluso poniéndole aquí un crecimiento más bajo aún así la compañía está a precios muy atractivos si miramos un poco los múltiplos que he preparado aquí aquí tengo los múltiplos pues podemos ver que está a un PER normalizado para un beneficio de neto normalizado con un margen normalizado de 7 veces 2023 7 veces 2024 cuando esto perfectamente puede estar a 15 veces con un ROD del 20% con crecimiento las competidores están a ratios mucho más elevados y después pues esto a 15 veces te da una TIR del 35% solo a 15 veces también hay que tener en cuenta que es muy pequeña muy líquida y aún no pueden entrar fondos etcétera pero bueno después también tendremos una evaluación por EV Free Cash Flow que está normalizado ¿vale? normalizado a 4 veces 5 veces o sea son números muy 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 positivos un precio muy interesante y solo teniendo en cuenta 10 veces EV Free Cash Flow ya te da una TIR del 30% me parecen precios muy muy atractivos y creo que esta es una compañía que aunque ha subido sigue bastante barata y esto es ya digo es normalizado o sea aún así en el escenario que hemos visto de el decrecimiento de los próximos años los múltiplos podrían ser de 7 veces EV Free Cash Flow o sea son múltiplos que siguen siendo también muy atractivos y si miramos aquí el descuento de flujos pues básicamente me sale me sale un valor objetivo de en torno a bueno ahora mismo está 7 7,7 pues un valor de más del doble que serían 17 una cosa así un precio así con un valor terminal de salida múltiplo de 15 veces que me parece muy razonable y esta sería un poco mi estimación ahora mismo y es la principal posición por esto mismo básicamente porque el precio es muy muy atractivo a medida que suba pues ya iré viendo que pasa los resultados han sido en ventas pues como ya esperaba más o menos planos margenes un poco mejores pero nada así a destacar y no espero tampoco inversiones muy grandes en los próximos años en nuevas fábricas o capex muy agresivo de hecho ya me lo dijo el Investor Relations que hablé con él por mail que también lo comenté cuando enseñé Toya en episodios anteriores y podéis revisarlos y ahora actualmente también tiene muy peso porque ha subido bastante y esta sería un poco la situación actual de las principales posiciones de la cartera yo sigo buscando oportunidades creo que como hemos comentado hay bastantes en small caps y ahora mismo dejaré aquí el vídeo volveremos con más cosas más información recordaros que tenéis aquí el disco donde podéis venir y comentamos todo tengo pendiente también Spidersoft y modelar bien en agarro para ver la situación tengo otras ideas en mente y al final no me da tiempo así que si valoráis el trabajo que estoy haciendo aquí en el canal y mostrándoos la transparencia la cartera y todo pues ya os digo podéis suscribiros aquí debajo dejar un gran like tenéis el Discord tenéis el blog con las tesis por cierto pues la cartera se va recuperando estábamos en más de 50.000 ahora está en 35 llegamos ahora está en 45 a ver si volvemos a superar la barrera de los 50 y sin más espero que os haya gustado mucho el vídeo recordad que tenéis el descuento del Black Friday del curso de los Locos de Wall Street que ahí también tenéis clases mías pero tenéis unos profesores un claustro increíble y es un curso que recomiendo 100% o sea os gustará muchísimo vais a aprender muchísimo y sin más un abrazo a todos nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!